¡Hey muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lunchi y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo episodio de nuestra review de mods. Como bien se pueden estar dando en pantalla cuenta, tenemos un inicio diferente, ¿vale? Y eso es porque el día de hoy traemos a prueba The Binding of Isaac's Sacred Dreams. Así es muchachos, este mod que ha estado en mi review del sábado, me ha encantado tanto que lo he querido traer a ustedes, de hecho, de hecho, escuchen, la banda sonora que la han colocado es muy increíble. Vale, este mod estaba dedicado para ser subido el día de ayer, martes, claramente, creo que muchos lo saben, pero hubo un error, el parecer mi micro se desconectó a la mitad del vídeo y pues desafortunadamente no pude obviamente subirlo, iban a verme haciendo blablabla, pero no estaba saliendo la voz de mi boca. Es una bastante, es una lástima bastante mala porque, bueno, ya estaba grabadito y estaba bien genial, pero ni modo, vale, hay que volverlo a hacer. Como siempre, les recuerdo, este mod incluye varias cositas, lo más importante es que incluye un nuevo personaje con sus desbloqueables, más de 20 ítems nuevos, nuevos trinkets, pickups, nueva música sobre todo, nos podemos dar cuenta, y muchas otras game kits muy interesantes, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy, tengo bastantes expectativas. La verdad es que este mod cuando lo probé fue una cremita muy, muy buena, ¿vale? Aquí lo tenemos, el personaje que agrega se llama el Dream Guard, o lo que sería el Guardia de Sueños, y, bueno, a darle caña, a ver qué tal nos va, ¿vale? Como siempre, deseo a todos un maravilloso excelente día, si quieren alimento, buen provecho y si tienen un mal día, espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Como bien se dan cuenta, el mod, a ver, siento que la música está muy alta, no. El mod agrega a un personaje con lo que sería el Zampuch. El Zampuch se encarga de lanzar polvito, y ese polvito le va a dejar a los enemigos el efecto de sonoliencia. El efecto de sonoliencia va a servirnos muchísimo porque no solamente le vamos a hacer el doble de daño, porque, vean, nuestro daño inicial es muy bajo, es de 1.75, sino que también va a llenar nuestra barra de carga. Esta barra de carga que vemos aquí arriba a la derecha se va a llenar conforme venzamos enemigos con sonolencia, y cuando esté lleno el número 0 este se va a volver un 1, y podremos comprar una mejora en la siguiente sala, ¿vale? También hay que decir que hay muchas cositas importantes, vean, ese es el efecto de sonoliencia, ahí se llena un poquito lo que sería el tema del libro. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Como siempre, el personaje es muy interesante si lo llevamos con su primogenitura, que sí está bien programada, de hecho, de hecho vamos a espamearla para que ustedes vean exactamente qué hace, ¿vale? A ver, un momentico, que no me acuerdo del código. Vale, muchachos, hemos regresado, y bueno, aquí les voy a mostrar lo que hace la primogenitura, para que ustedes mismos se den cuenta, tenemos lo que sería el B-Ride, eso lo que nos dice es que disminuye lo que sería la penalidad del daño de nosotros, ¿vale? Nosotros tenemos un 50% de daño menos, con eso se volvería 30, ¿vale? Destruir a los enemigos, ahora va a espamear una explosión de sonolencia, o sería una explosión de arena, que le va a propagar el efecto a los que estén cerca de él, y cuando un efecto de sonolencia aspira, va a tener un 75% de daño adicional, o sea, no le vamos a hacer el doble, sino un 75% por unos segundos, ¿vale? Lo cual está genial, vamos a tomarlo para disfrutar de lleno el personaje como Dios manda, y bueno, empezamos bastante mal como de costumbre. A ver, no te pude lanzar arenita, por favor, quieto. Obviamente a los enemigos comunes no le hacemos tanto, tanto, tanto con el tema de lo que sería el Zampuch, pero con otros personajes sí que sí que se nota, ¿vale? Al final, muchachos, como el personaje no tiene Tainted, y creo que el diseñador del mod dijo que va a demorar bastante, bastante, bastante en pensar en hacerlo, porque bueno, para empezar este mod... Uy, ya. Para empezar este mod, gente, demoró 9 meses o 10 meses en desarrollo, es una cosa brutal, tiene un desarrollo muy increíble, no es algo que salió de la noche a la mañana, está muy, muy bien hecho. Los efectos de sonido también son bastante increíbles, de verdad, hay que darle bastante amor a este mod, porque se lo merece, ¿eh? Se lo merece muchísimo. Vale, eso fue, eso estuvo listo, vamos a ir a por el jefe, en este caso su infamia. Bueno, no le pudimos lanzar a polvito, qué mal. Esto sí, es bastante difícil manejarlo, es bastante difícil manejarlo, porque hay que estar pendiente no solamente en la arena, sino en otras muchas cosas. Vale, con cuidado, adiós. Vale, la sonolencia nos está ayudando un poco, pero aún así no es suficiente. Ay, tío, voy a morir. Lo bueno es que el Black Bean con la tontería nos ayudó muchísimo, ¿eh? Vale, la sonolencia nos ha ayudado un poco y lo tenemos. Guau, nos ha llenado bastante, bastante lo que sería el tema del reloj de arena. Lástima que no sea suficiente para ganar. Nos llevaremos el corazón de alma, exploraremos un poquito más, porque la verdad me gustaría intentar llenar más lo que sería el reloj de arena. Y bueno, nuestro objetivo el día de hoy para ver las funcionalidades del personaje va a ser llegar gente hasta el tema de mamá, ¿no? Vamos a ir a mamá y después de eso vamos a spamear lo que sería el resto de ítems del mod, porque como no tiene tinted, podemos aprovecharlo de esa manera, ¿vale? Siento que no quedaría mal. De hecho, eso lo hice en mi vídeo pasado, spameé todos los ítems del mod, probé algunos, los demás los dejé de tarea solamente para que vieran cómo eran y me gustó bastante cómo hice la review de mod en aquel entonces. Vale, por cierto, vamos a aprovechar acá para llenar el tema de la somnolencia. Se siente que esto es una buena sala para eso. Vale, ya casi tenemos una carga. Vale, por favor, rápido, Sampuch, cárgate. Lo malo del Sampuch es que tiene una carga bastante baja, pero eso se puede cambiar luego. Vale, ya conseguimos una mejora. Eso se puede cambiar luego de manera bastante sencilla, porque las mejoras pueden ir aumentando el tiempo de carga del Sampuch o el tiempo de carga de otras cosas, ¿vale? Tenemos Humble y Bandoling. Me dan ganas, ¿eh? Vamos a aprovecharlo al máximo. Bueno, quizás no. Quizás no, ¿sabes? Bueno, eso es una pena. Me llevaría el corazón de alma al menos. Y con esto, gente, nos largamos a la siguiente sala. Creo que ha sido la explosión más cutre de lo que sería la máquina de donaciones de la vida, si le soy sincero. Adiós y adiós. Lo único genial de esto es que el Sampuch hace que le hagamos el doble daño a los personajes, como se dan cuenta, y la explosión final que nos proporciona el beat right es muy increíble. Aún así, el daño inicial del personaje es muy bajo. Aunque iniciamos con una mejora de lágrimas, porque tenemos lágrimas muy altas. Vean, la pantalla de carga tiene todavía la animación del personaje muy mona, muy bonita. Por cierto, si me escuchan raro es porque estoy un poquito constipado. A ver, ¿qué dice esto? Sandy. A ver, aquí están las mejoras. Destruir un enemigo o spamear un familiar de arena frágil que va a atacar a los enemigos cercanos y va a aplicar el estado de sonolencia en un pequeño radio cuando muere. No afecta la duración de la sonolencia y aumenta un poquito la recarga de la bolsita de arena. ¿Qué es esto? Puchitos. Cambia tu saco de arena, por lo que sería un ataco a larga distancia, hace que la sonolencia demore bastante más y disminuye un poquito la carga del líder, o sea que se va a cargar más lento. Y por último tenemos, ah, vean, el wardrobe, ahora que me acuerdo, incrementa la duración de la sonolencia por 2 y incrementa la duración de la carga, ¿vale? Lo que voy a hacer, gente, un momento, discúlpenme, voy a quitar el old wardrobe, por cierto, la musiquita de la pantalla de carga me encanta, tío. Yo vivo enamorado de la música que le colocaron. ¿Por qué vas a quitar el old wardrobe, Lonchi? Bueno, eso es muy simple, es porque el old wardrobe, en el que espero que no me dé fallos, reemplaza una parte importante del mod de los sueños, ¿vale? En este caso, ahora no se va a ver, de hecho perdimos las mejoras, pero aquí se spamea algo de este mod, así que es mejor que está así, ¿vale? Ya, carajo, porque Dios manda. Listo, gente, regresamos. Lo que he hecho en este caso ha sido iniciar una nueva partida, obviamente, porque la anterior no funcionó. Y bueno, en este caso, ahora sí que sí les mostraré, se genera esta estatuilla, que aún no sé qué hace. Ah, no, aquí lo dice, lo que sería santuario sonoliento. Añade lo que sería un notch, no sé qué es eso, tu inventario, que cuesta un punto. Puede ser destruido con dos bombas cuando está inactivo para ganar algo de medidor de arena, ¿vale? No sé qué es un notch, pero lo probaremos luego, ¿vale? Ahora nos han salido diferentes mejoras, obviamente, porque es una diferente partida. En este caso nos dice la coma cloud. El sandpuch va a atacar y va a spamear un coma cloud, esta nube, lo que sería, va a dar efecto de sonolencia y va a paralizar durante un tiempo con los enemigos que haga colisión, ¿vale? Hace que la sonolencia demore menos y también disminuye la carga del sandpuch, eso no me gusta. Sparkling sand, acá dice que los enemigos con sonolencia van a tomar daño con el tiempo. La sonolencia demora un poco más y no afecta la carga. Ese está buenísimo. Y aquí lo que sería el puxtos. Bueno, este es el que habíamos visto antes, que se vuelve un ataque de larga distancia. Vamos a tomar esto. Y bueno, gente, ahora mismo nuestra sonolencia ha tomado una mejora. Aquí se ve. Podemos cambiar entre las mejoras con control. Tenemos tres opciones. Obviamente elegimos el primero porque es el único que tenemos y es algo bastante increíble, ¿vale? Ese coso se va a desaparecer con el tiempo ahorita. Vean, qué hermosura. Bueno, eso ha sido bastante útil. Por cierto, la primogenitura, como se dan cuenta, tiene una habilidad de propagación muy interesante. A ver, ¿qué tenemos en la...? Esto fue bastante inesperado. No esperaba encontrar un crawlspace. No, vale, no. Está genial. Me gusta, ¿no? Ya tengo mucho dolor de cabeza con el tema de conseguir... de jugar con el zampuche para empezar a conseguir otro ítem, lo cual no vale la pena. Adiós. Hágalas. A ver, otra vez tengo la... una mosca aquí, tío. ¿Por qué le gustan estar las moscas a esta hora de la mañana por acá? Qué asco. A ver, eso fue culpa de la mosca, no mía. Vamos a utilizar esto. Sonolencia para ti. Vamos a entrar en la sala esta, muchachos. Tenemos Godfly. Vaya, vaya, qué buen inicio, ¿eh? Y aquí tenemos el Tarot Cloth y un corazón de alma. Vamos a hacer eso. Nuestra máquina de naciones está en la ruina, tío. Creo que mi tarea va a ser fuera de línea. Intentar conseguir... intentar conseguir eso, ¿no? O sea... ¿Cómo me explico? Intentar conseguir el tema de... de llenar la máquina de naciones, ¿vale? Porque sí que... sí que va a ser necesario. Adiósito. A ver, necesitamos en la medida de lo posible siempre destruir a los enemigos con la sonolencia, aunque eso demore un poquito más. Obviamente porque de esa manera podemos conseguir los puntos para encontrar más mejoras y demás. Vale, adiós. Lo bueno es que como tenemos la primogenitura, tenemos la explosión esa radial al vencer a los enemigos que se propaga más que todo el efecto de la sonolencia. Eso es muy, muy genial. Eso no es obviamente propio del personaje. Si no tienes la primogenitura es mucho más difícil llenar el tema del medidor. Pero aún así... Oye, tío, ¿en serio me ha dado? Bueno, no importa. Aquí tenemos una bomba con dinero del tonto. A ver, tío, me voy a molestar otra vez. Así fue. El día de ayer cuando intenté grabar, a esta hora, la pinche mosca de las narices apareció. Y fíjense que después de que terminé de grabar la review de mods, porque grabé otro capítulo, dije no, no quiero volver a grabar el mod. Estoy bastante enrabiado. Me puse a grabar por eso un capítulo de la temporada 2. Ya no estaba la hija de su madre. Le gusta molestarme solo cuando hago de reviews de mods, que son los videos a los cuales más tengo que ponerle atención, ¿vale? Vale, wow, eso estuvo muy genial, ¿no? ¡Ja! Eso estuvo genial, las explosiones radiales de la cosa esa ahí, ¿eh? A ver, con mucho ojo, gente. ¡Ay, no! Perdimos probabilidades de Stanley. Bueno, no tantas, pero las perdimos. Bueno, si perdimos un poco, la verdad tenemos un poco extra gracias al tema de que tenemos el Black Candidate. Pero es lo que hay. Vamos a intentar ir a por el jefe enseguida. ¡Duque de las moscas! ¡Ulala! Ah, bueno, ahora sí perdimos todo lo que fue. De hecho, casi acabamos de morir ahí. Adiós. Tenemos Pig & Boy, además. Vaya ítem más cutre. No me puede tocar un ítem más cutre que Pig & Boy, ¿vale? Vamos a intentar... Ya no sé qué más podemos hacer en esta sala, la verdad. Tenemos 15 monedas, pero las 15 monedas en sí no nos van a servir de mucho. Vale, estas salas todas estúpidas son las que me han hecho daño últimamente. ¡Qué asco! Lo bueno es que tenemos dinero para la siguiente tienda. Además, tenemos bomba, llave... No hemos conseguido cargar porque al final se murió el duque de las moscas sin el efecto de sonolencia. Eso es bastante triste. Pero no importa, ya en la siguiente sala podremos conseguir una mejora del mismo. Igual nos quedan muchas salas por delante. No es obligatorio conseguir una carga apenas empiezas. Pero bueno, de hecho, vean que como no tenemos ninguna mejora, pues no nos ha salido nada. Vale, con cuidado. Adiós a uno. No sé si... Entre más vida tengan los enemigos, gente, más sonolencia o más medidor de esa cosa nos dan. Vale, este trinket me gusta. En parte nos ayudará a recuperar la sala que está en la perdida. Vale, ¿qué tenemos acá? Ojalá no perdamos en el intento. El emperador. Vale, no está mal. Vamos a ir al emperador enseguida, gente. Tenemos a este hombre. Porque de todas maneras ganamos una mejora de corazones de alma. Vale, hay que tener mucho cuidado. La sonolencia es muy útil contra este bicho. Porque no solamente nos ayuda, sino que lo ralentiza. Lo ralentiza bastante. Vale, con ojo. Ahí está. Nos dio una muy buena cantidad de sonolencia, muchachos. Tomamos esto. A ver qué tenemos en la sala de Stanley. El pequeño cuernito. El pequeño cuernito no está mal. Es un efecto de lágrima bastante decente. Y bueno, ahora vamos a intentar ir a por el host. Por cierto, en estadísticas iniciales, como bien se dieron cuenta. Iniciamos con muchas, muchas lágrimas. Iniciamos con mucha, mucha velocidad. Lo único con lo que no iniciamos mucho, mucho, mucho. Es bueno. Oye, no sé si energía con... Juraría que el ítem tendría que hacer sinergia con... Ah, ahora sí. Tenemos dos cargas de arenita. Bueno, eso no es lo que quería hacer. A ver qué tenemos aquí en la sala esta. Let me get down. Tentador, eh. Es tentador, la verdad. Yo sí, vamos a llevárnoslo. Para boostearnos un poco. Squeezy, nada mal. Vale. Por alguna razón no tengo la carga doble, tío. Yo quería tener una carga doble de arena. Adiós. A ver, tengo que esperar a que vuelvas a salir ahora. Perfecto. Ahora sí tengo carga doble. La verdad no lo estoy entendiendo bien, pero bueno. Ah, bueno. Sí, sí tengo carga doble, eh. Sino que es raro. Como que no... Como que a veces se carga y a veces no. Adiós. 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 Falta uno. Bueno, eso debería ser suficiente para ti, ¿no? Ahora. Cofre. No me toca nada. A ver. Vamos a intentar explorar un poquito, porque a decir verdad sí que necesitamos un poco más de poder, de profit y demás. ¿Por qué sabías que estaba la sala secreta ahí, Loncha? Bueno, es muy simple. La estructura misma del mapa. Generalmente cuando se genera esta estructura del mapa, donde este mapa no se puede acceder y está apuntando como que hacia arriba. Generalmente hay una sala secreta ahí. No siempre, obviamente. Pero es casi una regla que siempre está ahí. O sea, que sea casi no significa que sí lo esté, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que después me dicen... Oh, Lonchi, yo puse una bomba ahí y no salió. Obviamente, porque no es 100%. Wow. Vale, genial. ¿Por alguna razón no me dieron la mano del mono? ¿Será por el efecto de la zonorense? Bueno, no sé. Uy. No quiero perder vida. No es que tenga mucha vida ahorita. ¡Oye! Hablando de no querer perder vida. El pequeño Steven no está mal. Es un buen apoyo. Vale, nada mal con la propagación de ahí. Tenemos la manzana de Sadomia. No me interesa... Bueno, no tenemos uso para las coerciones rojos, pero... Pero aún así prefiero quedarme con el tema de generador de salas de Stanley, ¿eh? Bueno, de trato de Stanley, perdón. Uy. Adiós, adiós. Eso sí, hay que tener cuidado. No siempre tenemos que ser avariciosos e intentar generar el tema de enemigos con sonolencia. Porque obviamente nos podemos hacer mucho daño en esta partida. Por lo menos, si dieron cuenta, llenamos en este piso un medidor entero y medio. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno y excelente, diría yo. Pero aún así hay que tener cuidado. A ver, mi micro sí se está grabando bien. Porque ayer... Ayer el micro se desconectó de la nada. O sea, digo, eso es una cosa muy rara. Es muy probable que se me esté dañando además el puerto USB o el micro. Espero que sea lo segundo porque tengo otros puertos USB por ahí. Pero si se me daña el micro... Ay, ay, ay. Ahí sí que estaremos en problemas, luchas. En muchos problemas. Me compraría un micro barato. Pero si el mío es barato y se escucha a veces mal, no me imagino uno más barato. A ver, ¿qué es esto? Cargas sonoléticas, sonolénzicas, algo así. Destruir enemigos y dañar enemigos con sonolencia te va a dar una pequeña cantidad de arena para tu suequito. Disminuye un poquito la duración de la sonolencia. Incrementa drásticamente la carga del puro, ¿vale? El otro que sería San Puch Ataka va... Uh... El ataque de arena ahora va a poner, por así decirlo, picas mortales. Esto no afecta la duración de la sonolencia y no afecta la carga. Oye, eso me gustaría probarlo. Y Oversomia. Aplicar sonolencia a los enemigos que están ya afectados por ella le va a dar Oversomia, ¿vale? Cada stack de Oversomia le va a hacer daño al enemigo y su inmunidad a la arena va... Bueno, después de que expire su inmunidad a la arena, ¿vale? Hace que la sonolencia demore mucho más y un poco... Y de... Oh, este se ve muy genial. Y además que ahora tenemos... Tenemos el tema de que podemos spamear, gente, dos... Dos A Puch. Podría ser interesante, ¿eh? A ver, me llevo este solamente porque me gusta. Bastante. Vamos a cambiarlo, vamos a utilizarlo él. Vale, ahora teóricamente si nosotros hiciéramos eso... Seríamos mucho más fuertes. O sea, no es que fuésemos mucho más fuertes. A ver, ¿cómo me explico? Adiós. Lo probaremos en el camino, ¿vale? Lástima porque quería probar el de las... A ver. Ay, tío. Quería probar sí o sí el tema de las... ¿Cómo se llama? De las spikes. El de las spikes se veía bastante interesante, pero lástima que... Este se ve mucho mejor, además de que el saquito se nos carga muchísimo. Como, bueno, no. El saquito no se nos carga más, sino que tenemos más duración de sonolencia. De hecho, tiene sentido que tengamos más duración de sonolencia. Porque de otra manera, en qué efecto... En qué mundo íbamos a poder utilizar la sobresonolencia. No tiene sentido, ¿no? Creo que va a relucir más que todo con jefes. Porque los demás enemigos mueren muy rápido. Pese a que no tengamos tanto daño. Bueno, seguimos teniendo el efecto de Scorpio que me tocó en la primera sala. Y adicionalmente el efecto este. Tenemos el Free Plum. ¡Qué bonito! Adiós. 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 Oh, ese me lo ha esquivado todo. No importa. Free Plum haciendo de las suyas. Fantástico. Vamos a irnos al tema de la librería. A ver qué encontramos. O sea, sí. Me gustaría tomar todos los libros. Pero no quiero quedarme un corazón, ¿vale? Adiós. Perdimos una mejora. Probablemente el pequeño Steven. Ojo de Gapi. El ojo de Gapi no está mal. Obviamente no está mal. Pero tomarlo sería nuestra destrucción total. Necesitamos una manera de generarnos vida. Para poder tomar el tema ese. De otra manera estaríamos en problemas, ¿eh? El ojito de Gapi va a ser muy, muy útil para nosotros. A ver si es verdad. A ver, con ustedes sí sería interesante probar la sobre sonolencia. Bueno, quizás no. No, tío. Le están muriendo demasiado rápido. No me gusta. Ahora. The Sun. Eso no está mal. Acá. Vale. ¿Por qué si te dejes solonchas en lugar de utilizar el saquito sonolencia y tales y pascuales? Bueno. A decir verdad me asusté un poco. Porque a veces Fístula me hace daño. Adiós. Guau. Qué genial, ¿eh? Me gusta bastante el efecto y los sonidos que tiene Smartfly. Uh, Smartfly. Me gusta el efecto de sonidos y demás que tiene el mod. Pues sí que sí que son muy interesantes. Adiós. Pero aún así hay que tener cuidado y no dejarse enamorarte de solamente eso. Adiós. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy muriéndome solamente por el efecto de sonido. Que son muy bonitos. Por cierto, ¿a qué le tiré sonolencia yo aquí? Vale, falta Larry. Bueno, este Larry no me va a dar tanta sonolencia. Cuenta como un enemigo normal. Cuando es mini jefe así, cuenta como enemigo normal básicamente. Es una cosa bien tonta. A ver qué tenemos acá. Me llevaré esto, obviamente. Y el paquete de baterías me parece bien. Hago esto, hago esto. Charplug. Uh, UZ-Zack. No quería conseguir el Charplug, sinceramente. Pero es lo que hay. ¿Qué demonios? He apuntado mal, le he hecho un temal. Vale, probemos por acá. Tenemos las Naisy Bombs. No, nos ha tocado uno de los Wisps. Bueno, recuperamos las dos bombas invertidas. No está todo mal, ¿verdad, muchachos? A ver, la siguiente es la siguiente. Un, dos, tres. Adiós. Cuidado con esto. Tenemos el UZ-Zack, ahora que me fijo. El UZ-Zack es muy increíble. Vale, con el veneno deberíamos ser suficiente. O quizás no. A ver, destruí el de sonolencia para que se propague. Fantástico. Otro Lemmy Get Down. Rocket in a Jar. El Rocket in a Jar es curioso. Vale, ¿qué tenemos acá? Vamos a ir al jefe. ¡Chop! Vale, ahí tenemos sobresondolencia. Ahí se ve su fueguito. ¿Se dan cuenta? Ese fueguito me imagino que es el efecto de la sobresondolencia. Y con 2.50 de daño lo destruimos. ¡Lol! Lo hemos destruido con ese daño, ¿eh? A ver, si esto no me da corazones de alma, pues no puedo hacer nada, tío. ¡Qué asco! A ver, ¿esto me puede dar corazones? No. ¿Y esto? No. Bueno, ni modo. No es normal conseguir dos alas de Stanley seguidas, pero fíjense que a mí no me ha servido de nada. A ver, ¿qué puedes hacer ahora, Lonchas? Bueno, aún podemos intentar hacer algo. Quizás no. A ver, no, bueno, no sé. Piensa, Lonchi, piensa. ¿Cuál es el curso actual de cosas que tienes que hacer? Vale, ya creo que me ilumine a mí mismo diciendo eso, ¿vale? Vale, el ítem del ojo de Gappy parece ser que no lo vamos a poder llevar ahora. Eso es una lástima. Me llevo esto. Toco esto. Toco esto. Toco esto. Y me llevo el Let Me Get Down. De hecho, el libro de la sombra sí mola bastante llevárselo, pero... No lo sé. Siento que nos va mucho mejor con el Let Me Get Down. Además de que consumimos, entre comillas, ítems gratis. Uh, la llave roja. La llave roja. La llave roja, eh. Oh, una sala dorada extra. Ah, no, es una sala de Stanley extra. Bueno, claro, obviamente va a ser de Stanley porque tenemos el trinket este tonto. De hecho, me voy a quitar el trinket. ¿Por qué te lo vas a quitar, Lonchi? Bueno, porque nos está trolleando más de lo que nos está ayudando. En el sentido de que no me sirve. A ver, un problemita. Como sea. Vale, ahora sí me pongo el ítem. ¿Por qué te estás trolleando? Bueno, es muy simple. Si se dan cuenta, nos han tocado varias salas de Stanley que no vamos a poder tomar. Obviamente, por el tema de que tenemos un solo corazoncito. De nada. Es mejor tomar ítems normales, a decir verdad. En ese punto de la partida. ¡Oh! No pensé que me iba a dar ítem. ¡Qué buena, Minimoshi! Arreglamos un poco el tema de la velocidad que se nos haya bajado ahorita. Y Tropicamida, que no está mal, supongo. Vale, ahí tenemos... ¡Wow! Pero ven, el tema de la super subnolencia le hace muchísimo daño, tío. Eso está rotísimo. La super subnolencia está rotísima. A ver, ¿dónde estás? ¡Wow, tío! Hacemos una cantidad de daño brutalísima. Vale, con eso nos largamos. Creo que yo podía... No, no podía tomar eso. No funciona como el saco de... El saco de Tended Caín. Imagínense que funcionase. Fue increíble. Vale, con eso nos vamos a la siguiente sala, muchachos. El efecto... El efecto del saco de arena para aumentar el daño, tío. Con 3 de daño. Estamos haciendo una cantidad abismal y burral de daño. Es muy increíble, ¿eh? Yo no me quejo, esta cremita. ¿Vale? Pasamos a lo que sería Necropolis, gente. En este caso tenemos... Sandy. Destruir enemigos para spamear el familiar. Vale, ese ya lo habíamos leído. Dulce sueños. Incrementa la duración de su ondolencia por 2. Y Spikis Spile. Le vamos a probar el de las... ¡Uh! ¿Conseguimos el Dream Snatcher? Claro, porque completamos por primera vez esto. A ver. ¡Uh! ¿Vieron esas? ¡Uh! Se ve bonito. A ver. ¡Uh! Y hacen daño. ¿Vale? Se ve genial. Vale, de Black Bean. ¡Ja! Adiós. ¡Lol! ¿Vieron esas púas? Están cool. Están geniales. Vale, ¿qué tenemos? Vamos a irnos a la sala grande, que mejor dicho. Oh, tenemos a Pin. ¡Oh! ¡Lol! Las púas hacen una cantidad de daño muy loca, ¿eh? Y ya nos llenó una carga por completo. Tenemos dos cargas, básicamente. Gracias a que fueron tres jefes. Oh, eso está top of the world, ¿eh? Bueno, y el tema de las púas hace demasiado daño. No sé qué hace más daño si el sobre-stack de sonolencia o las púas. Bueno, creo que el doble-stack de sonolencia es mejor porque se apoya nuestro daño y pues así podemos hacer muchas más cosas. Pero, pero, tienes que esperar mucho, ¿vale? Es cierto que tienes que esperar mucho para poder utilizarla y eso puede ser contraproducente. En cambio, esta modalidad es más como para las salas normales, ¿bien? Para las salas normalitas, para poder utilizarlo sin necesidad de tener que esperar mucho tiempo. Tío, el sharp plug. Cierto que tengo un fuego fato de sharp plug y casi me muero. Ok. ¿Por qué no te gusta el sharp plug, Clunchy? Bueno, ahí está la respuesta, casi me mata. De hecho, me hubiera muerto. Me hubiera muerto. Ojo, me hubiera muerto de no ser por el tema de que tenía... El sand push solo tiene una carga, ¿vale? Ojo. Si no tuviera una sola carga, no estaríamos aquí contando la historia, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado. Y adiós. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a grid. Adiós. Teníamos a grid. ¿Cómo tengo ganas de que se me vaya el fuego fato de sharp plug? Pero no creo que... No lo veo fácil. Tengo que... Tendría que perder casi que todos mis fuego fatos. Lo más fácil es sobreescribirlo, ¿eh? A ver, Loki. ¡Wow! Teardrops. Me lo llevo. No hay más nada. Hay una sala del desafío, pero bueno, en este punto, ¿qué más da? Vamos a intentar entrar a la siguiente sala. Ahora, mi pregunta es... ¿Cómo funciona esto? Shooting Star, dispara estrellas. Firey Trial, va a dejar como un Trial estilo Fujis Isaac. Y la carga sonolénzica, que es el destruir enemigos, te va a dar un burst a tu push. A ver, ¿esto cómo funciona? Oh, vale. Ahora sí podemos comprar otro. Nada mal. A ver cómo funciona el de las estrellas. ¡Oh, qué bonito! A ver... ¿Cómo? ¡Oh! Todos los efectos se van mezclando. O sea, que aplicamos... ¡Oh! Eso lo hace más fuerte, tío. Yo pienso que solo voy a elegir uno. O sea, tenemos... Estrellas, terremotos, super sonolencia. Y... 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 Y el tema este, el primerito, también. ¡Wow! Eso está muy genial. Entonces, es súper imprescindible utilizar este altar. También para agregar más slots y que el saquito de arena tenga más sinergias. ¡Wow! Eso lo hace mucho más fuerte. Me acabo de dar cuenta porque disparamos estrellas y demás. ¡Lol! Genial, genial. 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 Ahora me ha gustado muy... ¡Wow! Y ahora al destruirse disparan estrellas. Roid Rage, nada mal. ¡Lol! Me encanta. Ya, ya me enamoro más el personaje, ¿eh? Eso. Yo pensaba que... Bueno, era un personaje más equilibrado en mi mente. Ahora mismo me doy cuenta de que no lo era. Nunca lo fue. Adiós. ¡Wow! En esa locura. En esa locura, ¿eh? Adiós. Y adiós. Adiós. Y adiós. Fantástico. Necesitamos encontrar vida, ¿eh? Perder esta partida en este punto no es opción. Para nada. ¡Lol! 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 Vale, ya mucho LOL. A ver, vámonos a la siguiente sala. Eso pudo haber sido muy peligroso. De hecho, las estrellas de sonolencia, si no estoy equivocado, están propagando también el efecto de la sonolencia. Vale, aquí tenemos la sala de mamá. No está nada mal. Están propagando el efecto de la sonolencia y eso es súper, súper cool, ¿eh? ¡Wow! No se ve que los efectos se quedaban. Eso es muy loco. Vale, este hombre se estaba curando. Se estaba curando, mejor dicho. Cuidado que tenemos que jugar intocables. ¡Bichobi! Hola, bienvenido a la fiesta. A ver, ¿qué tenemos acá? Por favor, vida. Necesito vida. No estoy mal de consumibles. Sí estoy muy mal de vida. ¡Lol! ¡Lol! Esto es una cosa bien loca, tío. Creo que estoy enamorado. Me imagino... ¡Wow! Me imagino que lo de los slots es para cambiar algún efecto de sonolencia cuando ya tengas los slots llenos. Vale, tendría todo el sentido del mundo. No quiere comprar eso, tío. ¿Por qué lo compró? Oh, esto sí lo quiero comprar. Yo estaba buscando la vida. Súper vida. Súper vida. ¡Súper vida! Bueno, eso supongo que me puede ayudar. Esta sala, esta sala, esta sala era mi perdición. Bueno, hemos perdido en la sala de modder, en la sala de mamá la que teníamos objetivo. Pero, eh, no se preocupen que ahora viene la review de los ítems. Algunos de ellos, los que agrega el mod, ¿vale? Así que, quédense aquí. Vale, chicos. Hemos vuelto. Y a ver, estos son todos los ítems activos y pasivos. A ver, si se está agregando mi voz. Porque precisamente en una de estas transiciones fue donde se me fue el micro. Vale, sí, 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 estoy bien. El trauma, el trauma no se va. A ver, estos son todos los ítems pasivos y activos que agrega este buen hombre, ¿vale? Este fue el ítem que bloqueamos, de hecho, el Dream Snatcher cuando compramos un slot extra en el tema de nuestro ítem activo. Y, bueno, como bien se dan cuenta, hay bastantes familiares y unos que son súper, súper cool, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, tenemos... Eh, vamos a probar este. Fetus in ayer, es un orbital que va a evolucionar dos veces, ¿vale? Lo tenemos en su versión normal, que es esta, está orbitando. Vale, esto me metí aquí solamente para comprobar los ídems. Eh, si lo volvemos a spamear, gente. Dos veces. Miren, la segunda evolución, ¿cómo se pone? Tenemos al Dr. Fetus original, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Vamos a spamearlo a un enemigo, ¿vale? Vamos a spamearlo a un Gapper. Ve ahí, para motosierras, qué hermoso. Vale, pero si eso no es suficiente de destrucción para nosotros, lo evolucionamos una vez más. Y vean, ahora tenemos un super Dr. Fetus agresivísimo, que dispara cohetes. Ojo, ¿eh? Venga. Venga. Y son además, son homing, ¿eh? Ojo, son homing. Este orbital estoy seguro que les encantará desbloquearlo y llevárselo con ustedes, porque está muy, muy genial. Ahora mismo vamos a quitárnoslo, porque... Obviamente no quiero que esté un tibó por ahí. Fetus in ayer. ¿Listo? Ah, no, tengo que hacerlo dos veces más. Uno y dos. Vale, ese es uno de los ítems que agrega el juego, ¿vale? Otro de ellos... Tenemos a los familiares, ¿vale? Tenemos al familiar este, que es un mini Loki. Es un mini Loki que tiene patrones de ataque igualitos a Loki. Vamos a intentar usárlo por acá arriba. Vean. Tiene disparo de splash, hace daño de contacto. Y creo que tenía más ataques, pero no los está haciendo, ¿eh? Tenía dos ataques. Yo recuerdo que él tenía dos ataques. Después tenemos el plushy guppy. Este es otro peluchito. Que también se encarga de hacer algo parecido. Vean. Él va a atacar. Va a atacar a lo que se nos acerque mucho, pero lastimosamente es más lento que nosotros. Y también sí. Creo que si él muere, hace algo extra, ¿vale? Eso es algo que no me acuerdo. Según lo que leí del plushy guppy, aquí nos dice, te va a proteger. Atacar enemigos si están muy cerca. Muere, sí. Sí recibe mucho daño. Y solamente revivirá si Isaac lo toca. Vale. Es como un bumpy-dumpy, ¿ok? Tenemos esos dos plushies. Después de esos plushies, tenemos familiares normalitos. En este caso tenemos un pequeño horn-hell. Un pequeño horn-hell. Que vamos a ver qué hace. Vamos a removernos... Sí, vamos a removerlos a los otros. Al plushy guppy. Y vamos a removernos al plushy... No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Creo que era así, ¿pero? No, no era el zipper. Ah, sí era el zipper. Vale, vamos a spamear ahora un gapper, gente. Para hacer más pruebas. A ver. Tío, pero no estás haciendo nada, ¿eh? Vale, ¿qué dice? Tiene un chance de disparar una gran cantidad de lágrimas... Cuando lo golpea a un reptil enemigo. Spamea una bomba cuando Isaac toma daño. Y te va a dar recompensas cuando bombées Tinty Rocks. Ok, a ver. Bombas. ¡Oh! Vale, vale. Es como el bichito de las minas. Como el jefe de las minas. Eso es bastante interesante. Este otro... Dispara homing tears que rebotan en los enemigos. Homing tears que rebotan en los enemigos. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Es como el pequeño cuernito. Es de cargas. Dispara la materia oscura esa. A ver. Vamos a spamear tres gappers. ¿Vean? Sí, sí, sí. Es la materia oscura. Es la materia oscura del pequeño cuernito. Aunque no dura tanto. Me imagino que si está mejorado por la Cigui Machine o el BFF. Será mucho más increíble, ¿vale? Será muchísimo, muchísimo más increíble. A ver. Tenemos al plushy. El plushy plombie. Va a proteger a Isa de los proyectiles. Se va a lanzar en el suelo cuando esté muy cerca a los enemigos. Y también va a revivir si lo tocamos, ¿vale? ¡Oh, qué bonito! Tenemos un plombie. Una free plombie. A ver. ¡Eso hace! Se tira en el suelo. A ver, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, tío. Hazlo de nuevo. Bueno, ahí no le da nadie, lastimosamente. Bueno, estos familiares están increíbles. Nos falta un familiar. Que en este caso sería la pequeña oveja. Bueno, rodea a los enemigos con Shurring Star. Lo que sería estrellas. Tiene sentido porque uno se duerme contando ovejas. Estas estrellas tienen un 20% de chance de aplicar sonolencia. Ya. Vale. Vamos a remover los demás. Rimous, Plushy... Se llamaba... Plushy... ¿Cómo era? ¿Plomb? Sí. No me acuerdo cómo se llamaban los otros dos. Pero bueno. Al menos nos quitamos un familiar. Oh. Esas son las estrellas. Ese tiene el efecto de sonolencia, ¿eh? Ok, interesante. Oye, eso está muy brutal para ayudar a lo que sería este personaje. ¿Vale? Y ok, vamos a ver... Vamos a ver dos... No, tres ítems más. Y el resto se los dejo de tarea para que los vayan a descargar. Los vayan a desbloquear. Y ustedes mismos lo disfruten, ¿vale? Además de que estas no son las únicas mecánicas, ¿eh? Ojo. Vale. Voy a probar este ítem que sí me gustó muchísimo. Es un libro tier 3. Se llama El Grimorio de las Pesadillas. Se van a dar cuenta de lo que hace. Nosotros lo utilizamos. Y el libro se abre y empieza a spamear pesadillas. Que en este caso es un spam constante de arañas. Arañas de pesadillas. Y además. Lástima que nos ha salido una pesadilla muy cutre, tío. Nos ha salido una pesadilla muy cutre. A ver. Vamos a utilizar el debug de la batería, ¿vale? El debug 8. Vamos a ponernos acá. Ah, bueno. No ha salido nada. Esa es otra pesadilla, ¿vean? A ver. A ver. Vamos a irnos a un jefe. No, no. Vamos a spamear a un jefe. Vamos a spamear a Megafari. ¿Vale? Es bastante tanque. Vamos a spamear lo que sería unas cuantas pesadillas. ¿Ven todas las pesadillas que hay? ¡Qué locura! Son variantes de los enemigos que ya conocemos, pero se ven súper, súper bonitos, ¿eh? Se ven súper bonitos. Y me imagino, estos son los gappers. Estos serían como los pequeños honks. Y este es un spammer total. Es un spammer normalito. Perduran a través de las salas. Así que también es como el ítem de los amigos. Está muy, muy increíble. ¿Vale? El siguiente ítem que probaré... Ay, ya se dieron cuenta. Spamear las arañas esas. El siguiente ítem que probaré será... Será, 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 será... Este. La bendición de Jarena. ¿Qué hace esto? ¿Me va a dar una bendición random? Bueno, eso es cuando pasa a la siguiente sala. Bueno, no. Eso no me gusta porque tenemos que pasar a la siguiente sala para que se active. Vamos a ver esta, la Cabeza de Tumor. Va a disparar ocasionalmente lágrimas de decaimiento. Que va a ser el efecto... Bueno, que va a ser el efecto de decaimiento de los enemigos. El decaimiento lo va a ralentizar y tiene un pequeño chance de quitarle vida en base a la vida del enemigo. Este efecto tiene un cap de 25 de daño para los jefes. Y los enemigos con este estatus también van a... ¿Vale? Van a disparar lágrimas al morir. Tenemos como una especie de Steve. ¡Uh! ¿Se dieron cuenta? Lanzó muchas lágrimas en un momentico. A ver, lo malo es que ahora tenemos muchas pesadillas. Ahora tenemos muchas pesadillas para comprobarlo. A ver, vamos a... Vamos a spamear... Vamos a spamear otro megafari para que las pesadillas se vayan. Vale, con cuidado. Falta esta megafari, ¿ven? Oye, lo malo es que este es un poco cobarde. A ver, vamos a ver si conseguimos... Ahí tiene el efecto del decaimiento, ¿ven? Lo agarra por debajo. Tenemos el decaimiento, pero ya se fue. No dura tanto el efecto del decaimiento como creía. Bueno, ahí se lo volvió a aplicar, ¿eh? Ahí se lo ha vuelto a aplicar. El familiar ha spameado bombas. No, eso está increíble, ¿vale? El efecto del decaimiento sí está bien, pero no sé si lo pondré como un tier 3. A ver, eso me lo contó como un enemigo por un momento. Y a ver, el último ítem que probaremos... Bueno, esta flor me gusta. La flor de luna. Las salas secretas ahora va a contener un pétalo de luna que cuando lo tomes va a llenar lo que sería una carga especial. Más de 6 cargas. Pasivamente spameas poras alrededor de Isaac que van a seguir a los enemigos. Cuando la carga esté por debajo de cero, cada pétalo va a tener una carga de vara Isaac. Esa 0.50 de lágrimas pierde las lágrimas cuando Isaac toma daño, ¿vale? Es como un efecto del candelabro de Pascal. Si no estoy equivocado. A ver, voy a tomar... Por cierto, voy a tomar las bombas. ¿Por qué, Lonchi? Porque no tengo bombas. Estas bombas les aplica el estado de efecto de midas a los enemigos. Y también nos permite utilizar bombas. Cuando no tengamos bombas, simplemente nos costarán 5 monedas. Es un ítem también muy increíble. Me olvidé explicarlo. ¿Aquí están los pétalos? Vale, tomé dos pétalos. Ah, ahí están las cargas. Tomé dos pétalos. Ahí están las cargas. Pero a ver, ¿y ahora qué? Me imagino que tengo que recargar los pétalos. Tengo que recargar los pétalos para que me proporcionen el efecto de aumento de lágrimas. Bueno, eso es muy cool. A ver, déjenme leerlo de nuevo. Bueno, ahora mismo no tengo idea de cuál fue. Bueno, no importa. Me imagino que si completamos las cargas... Creo que es más el tema porque no nos ha dado mejora de lágrimas hasta el momento. Si completamos las cargas nos va a dar aumento permanente de lágrimas. Lo cual no está nada mal. Me parece que es un ítem tier 3 bastante interesante. Porque podemos llenarnos de muchas lágrimas rápidamente visitando dos o tres salas secretas. Muy bueno. Y bueno chicos, creo que eso ha sido todo por hoy. El resto de ítems se los dejaré a ustedes para que los exploren, los descubran, se diviertan y los desbloqueen. Hay mucho por descubrir. Hay muchas otras cosas por ver. Recuerden que también tenemos no solamente los ítems. También hay pickups, carjetas, nuevas mecánicas y demás. Así que nada. Si les ha gustado el vídeo, dejen su me gusta. Compartan con sus amigos. Suscribiros si no lo están. Comenten sus ideas. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Lonchi y Lonchi fuera. Chao, chao. Chao, chao.